Se han jugado los partidos de ida del torneo regional amateur, a pesar del mundial este torneo se sigue disputando, se sigue jugando, tiene involucrados a equipos chaqueños, hay que recordar que hay que terminarlo antes de el mes de febrero o marzo. Ayer salió un comunicado por parte del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino que el torneo federal se iniciaría en el mes de marzo 2023, en el mes de febrero se va a definir el formato y forma de disputa. Pero vamos a ver la zona litoral norte que es la que nos interesa, complaca los resultados de los partidos de ida, Huracán de Goya le ganó a Deportivo Madariaga de Paso de los Libres 3 a 0, Villa Elena de la Verde perdió 3 a 2 de local en la Verde ante Alianza de Campo Largo, Ferroviario de Corrientes y Defensores de Vilelas en un partidazo empataron 4 a 4, definen en Vilelas este fin de semana, América de General San Martín le ganó, perdón, perdió con Villa Alvear en General San Martín 2 a 1, gran victoria del equipo funebrero. Tenemos otra placa para continuar repasando resultados, Recreativo Juventud perdió 4 a 1 con Sol de América de Formosa, Resistencia Central le ganó a Chacra 8 de Formosa, se juega la revancha el domingo a las 5 de la tarde allí en Formosa, 2 a 1 la victoria del Albo de Villamarín, el Nacional de Puerto Piraí perdió 3 a 1 con la picada de Posadas, victoria de Curuzú-Cuatía perdió 2 a 0 ante Guaraní Antonio Franco en Curuzú, victoria de Curuzú-Cuatía era el equipo que tenía la historia del doctor Penisoto, era técnico, presidente del club, gastroenterólogo allí del hospital de Curuzú-Cuatía, así que bueno, victoria perdió 2 a 0 y también se viralizó alguna vez un video de un mono observando la práctica desde una tribuna.